Realmente sensacional. ¡Vamos Andrés! Esto es ideal González Rocco, eh. Clavito, ¿de quién fue la idea de tener la carpa esta? De Oca. De la gente de Oca que la hizo y la trajo. ¿Te puedo hablar con el flaco? Juan, le ganaste a todos con este tema de la carpita acá, eh. ¿Con qué? Con la carpa esta, con la lona. Ah, ¿viste? Va a venir más gente, va a ser peor. Y bueno, una manera de no que se caliente el auto mientras está parado acá. Bueno, Juan, está a punto de terminar un año que fue durísimo, pero espectacular para vos. ¿Lo vas a terminar ganando? Mirá, estamos complicados, tenemos mucho peso en el auto. Después de la cuarta, quinta vuelta, el auto empieza a sentir o las gomas empiezan a sentir. Y hay una diferencia, ¿cierto? Pero está bien, tenemos para pelear. ¿Está lista a tantear en las primeras vueltas y después definís como según el trámite de la carrera? Sí, vamos a ver. Yo creo que vienen apurados. Hay muchos que quieren ganar hoy, no tienen más compromiso, así que van a salir a todo lado, ¿no? Y la carrera tiene 21 vueltas, así que vamos a ver. Chao, Juan, felicitaciones por el campeonato y suerte. Qué cara alegre tener, ¿eh? Sí, contentísimo. Bueno, Juan María Traverso, está bárbaro este tema de la carpita, realmente. Ahora lo van a imitar varios. Bueno, pero lo que vos no te acordás, Andrés, es que ya se utilizó en alguna oportunidad el Pato Morresi, en una oportunidad con su patrocinante, tenía justamente colocada también una carpita en la largada. Así que no es la primera vez. Viene bárbaro, pero realmente es una medida baraja. Cachi Caracini, contame qué sentís al ver estas tribunas, al ver este clima, este calor. Vos estás acostumbrado más al TC 2000, y es el poquito que estás acá en el TC. Sí, sí, realmente asombra esto, realmente asombra. ¿Y qué es lo que más te impresiona? ¿Perdón? ¿Qué es lo que más te impresiona? El público, el calor que tiene la gente, cómo vive lo general de la situación, ¿no? Cómo vive en la carrera, pero la vive desde mucho antes. ¿Te animarías a correr, en TC? Por supuesto. ¿Correrías? ¿Y te dan un auto, vas? No, no, hoy no. Hoy realmente estoy en otra posición, en el sentido de que estoy trabajando en otra cosa, pero ya no sería coherente. Chao, Cachi. Ok. Hasta. Cachi Caracini. Muy bien, de acuerdo, Cachi. Recordemos que fue un piloto importante dentro de la fórmula, fundamentalmente en la fórmula 2, que luego se transformó en la fórmula 3 sudamericana. Un tipo de punta, sin lugar a ninguna duda. Vamos a ver, en un momento más, la alargada de la carrera, están llegando los últimos autos. Hace un instante veíamos el Lamborghini, con el que nos dimos el gusto de manejarlo un poquitito. En el comienzo de esta transmisión, nos pegamos una vueltita muy corta, pero por lo menos una vueltita, un auto espectacular. Sí. Vamos a la alargada otra vez. Adelante. Emilio. ¿Todo en orden? ¿Todo listo? ¿Todo preparado? Todo listo. Todo preparado para ver si podemos hacer una buena final. Y bueno, ojalá tengamos la suerte de poder hacer un regalo a la gente de C3, de Molicotes, en el motor de Argentina, en el motor de Farmón. Todo este grupo humano que trabaja tanto en nuestro auto y que nos da la posibilidad de tener el auto hoy acá en las primeras filas, una vez más. También te saludó muy calurosamente la hinchada a vos, Emilio, no solamente al flaco. Sí, realmente a todos ustedes le quiero agradecer también todo esto que nos han venido a acompañar hoy, bueno, los que están mirando por televisión, sabemos que hay muchísima la gente, bueno, a todos ustedes un agradecimiento muy grande, igual que a todo el equipo y a todas las empresas. Emilio Satriano. Bueno, y hemos entrevistado a dos que están ubicados en la segunda fila de largada, porque tanto el flaco Traverso como Emilio Satriano están en la segunda fila. Los que largan adelante son Garrido y Minervino, sigue. Todo bien, todo bien, Andrés. Fijás en punta vos o esperás a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Carlos Garrido. Muy bien, ahí está Garrido. Y junto con Garrido, insistimos, Patita Minervino que está largando. A ver, a ver, dale con Patita. Patita, la última del año. Llegamos a la última. ¿Ganás en el pique? No va a ser nada fácil, pero bueno, lo vamos a intentar. ¿Cómo está el auto? ¿Cómo estás vos? Está bien, está todo bárbaro y bueno, esperemos hacer una buena carrera. Luis Minervino. Muy bien, ahí está el saludo también de Patita Minervino. Todo listo en el lugar de partida para que comience esta prueba, para que se inicie esta nueva prueba de TC. La última del año. Atención, que van a comenzar a desandar el camino con el pescar. Ya comenzaron a andar. Ya en un momento más, usted va a tener iniciándose el cierre del año. La última carrera de un año espectacular del TC. Y vamos inmediatamente al ordenamiento de partida. En la primera fila, entonces, el que ganó la serie más rápida, Luis Panita Minervino, junto a Carlos Garrido. La segunda fila para Juan María Traverso y Emilio Satriano. Hasta ahí, los cuatro Chevrolet. La tercera fila para el Gurí Martínez y Lalo Ramos, los dos Ford. En la cuarta, van a alargar Cocho López y Titurreta Vizcaya. En la quinta, alargará Fabián Acuña y el Boche Santini. La sexta fila será para Del Barrio y Cinelli. En la séptima, va a alargar Armando Zicale junto a Luis Hernández. En la octava, alargará Luis Rubén de Palma y el Pato Fidela. En la novena fila, Walter Ali Fraco y Héctor Pachalat. La décima línea será para René Zanata y José Luis Paulucci. La fila número 11, para Fabián Hermoso y Oscar Pineski. En la fila 12, largarán Tito del Conte y el Tono de Umic. En la fila 13, va a alargar Hugo Olmi junto a Juan Carlos Nesprías. En la fila 14, largará Tito Besone junto a Rubén Muñiz Hijo. En la fila 15, largará Nelson Oña Tibia y Marquitos de Palma. En la fila 16, va a alargar Eduardo Marcos y José Luis Fernández. En la fila 17, para José Luis Gómez y Luisito Miraldi. En la fila 18, el Tano Veraldi y Hugo Rodríguez. En la fila 19, para García Bayón y Arturo Costa. En la fila 20, largará Cian Caglini y Guarnacchia. En la fila 21, para Hugo Cuttini y Mario Bortot. En la fila 22, para Juan Bobone, Omar Abasiano. Y en la fila 23, Eduardo Nicotra. Quedan como suplentes Julio Quintana y Roberto Videle. Muy bien, ahí tenemos a los autos avanzando ya. Viene Patita Minervino como queriendo decir, yo me voy a ir adelante. Garrido haciendo el zigzag también. Allí viene Emilio Satriano. Todos los muchachos tranquilitos por ahora. Imagínense usted lo que va a hacer dentro de un ratito, cuando pasen la próxima vez por este mismo lugar. A fondo. ¿Sabe a cuánto llegan a este lugar? ¿A cuánto llegaba Garrido ayer a este lugar? A 256 kilómetros de velocidad. Antes de la frenada para esta curva. Sí señor, 256 kilómetros saliendo del Curbón Salotto a la llegada y al frenaje de esta curva en la que están doblando los autos en este momento. Espectacular lo que andan los motores. Mire, mire este Cádiz ya. Es impresionante. No corre, ¿no? En ese auto llegó Traverso en la fiesta de Ramallo. Cuando hicieron el festejo, ahí va... Bueno, ahí va hacia el sector interno de la pista. Está bárbaro. Impecable. Bueno, magnífico. Ahí están los autos ya transitando. Ahí viene, mire qué lindo que está el Cádiz. Dice que es de Valentini, la gente de Seca que se está dando el lujo de indicar al público que se aparte, por favor, desde ese lugar justamente. Hay mucha gente que se ha introducido a la pista. Una lástima. Gente que se ha metido seguramente. Mire lo que es este auto. Mire lo que es este Lamborghini. Impresionante, ¿eh? Le digo que manejarlo es un verdadero placer. Sí, dale. Dale, Andrés. Confirimos que dan otra vuelta más previa. Dos vueltas previas por el tema del público. Bueno, de acuerdo. Otra vuelta entonces más. Siempre con el pescar. Ahí está. Hasta el propio de Ambrosi, el presidente de la categoría, haciendo la indicación de que deberán apartarse, irse hacia atrás, porque evidentemente se está en un lugar realmente peligroso. La gente que por momentos es incontrolable, que se ha mandado sobre el sector de la parte interna del circuito y allí se complica. Sí, dale. El problema es en el sector de la S del Ciervo, porque se ha roto la alambradura y la gente ha ingresado de la tribuna hacia la parte interna. Por eso están trabajando auxiliares y oficiales de seguridad de la CTC en este tema. Bueno, de acuerdo. Ahí vienen los autos. Aceleraban los muchachos como para alargar. Aceleraron bastante sobre la recta principal, pero la cosa no se larga. Mire cómo se encuntaron allá. ¿Qué pasó? No se pongan locos. Se pusieron locos muchos de atrás. Le dije que habían acelerado. Muchos aceleraron creyendo que se había alargado. Empezaron a pasarse, pero la cosa no se largó. Y entonces ahora tenemos la posibilidad de ver nuevamente la alargada, entonces, y definitiva. Van a dar esta vuelta. Van a girar nuevamente lentamente en el circuito. Y luego sí, seguramente y con mayor seguridad en esta zona, tendremos la posibilidad del inicio de la carrera. Yo le comentaba antes, le decía, que el año próximo, con todo lo que ha ofrecido el TTC este año, con las figuras que han participado durante 1995, que han peleado, que han hecho espectáculos realmente bárbaros, y sumándose los hombres que han intentado por lo menos correr en esta carrera, que tuvieron distintos inconvenientes, que no pudieron andar demasiado bien, pero que sabemos que son candidatos a pelear por las primeras posiciones y que vienen con buenos equipos, creo que tendremos un año brillante para el TTC. Arrancando el 18 de febrero en Santa Teresita, en un circuito semipermanente, habrá dos solamente el año próximo, ese y el de Bolívar. Luego todos serán autódromos para probablemente también inaugurar durante el año algún circuito, algún autódromo nuevo, como puede ser el de La Plata, como puede ser quizá el de Tandil. Y también hay que tener en cuenta las bases aéreas, como la que se utilizó este año, quizás en Punta Indio, hay que ver si está terminado el circuito de La Plata, y también la nueva posibilidad de ir a correr a la base aérea de Paraná. Muy bien, distintas alternativas para el TTC, insisto, en un año que está terminando y que fue realmente muy bueno, y en un próximo año que se presenta de mil maravillas, o a las mil maravillas. Bien, vienen los autos otra vez, todavía lentamente, ya si hubiera sido todo normal, si la gente se hubiera comportado, si no hubiera estado en lugares algo peligrosos, esta carrera se hubiera alargado. Tenemos una vuelta más, mire, este bichito tranquilo, allí en el agua, como si estuviera en otro lado, como si no estuviera aquí, en este lago, que dentro de poco se va a transformar en una zona de circuitos, probablemente de autocross, de motocross, y de distintas alternativas para el automovilismo y el motociclismo, aquí en el autódromo Oscar Alfredo Galvez. Porque para eso, justamente, se está trabajando en esa zona, en un lago que no dio mucho rédito, que prácticamente no sirvió para nada, y entonces se está produciendo en poco tiempo más esta modificación. Vemos que está haciendo pescar también la Lamborghini Diablo, cerrando todo el pelotón de autos, que ya está transitando por la recta opuesta que van a ir a la horquilla, y que ahora sí, esperemos que ordenadamente puedan largar, porque son muchos los autos para llegar juntitos a la S del Ciervo. Muy bien, hay algo de suciedad antes de la entrada a la horquilla. Si vamos un poquito para atrás, en lo posible, con esta cámara, Chocho, allí vemos que en la grilla, en la fila, allí nos vamos un poquitito más adentro, y vamos a encontrar que, allí, 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 un poquito, ahora si acercamos, bueno, ahí teníamos en la bajada del tobogán, que se utilizó en las otras categorías, está bastante sucio, y ensució también el circuito que va a correr el TC, pero por supuesto lo toma en la recta, aunque sí en la zona de frenaje para la última curva, para la zona de la horquilla. Ya vienen los autos, se va a alargar ahora sí la carrera, esperemos que esto es todo en condiciones, va a comenzar la última final del año, ahí está, se va a alargar la carrera, atención, va a comenzar la prueba, alargaron, vamos a ver de quién es la punta, allí vienen las máquinas, van a doblar hacia la derecha, ahí están girando todos los autos, viene el grupo de atrás, a ver si dobla normalmente, no hay problema, se acomodan todos, y ahora, ahora le decimos que Patita Minervino es el puntero de la carrera, que Garrido es segundo, que el flaco Traverso es tercero, que intenta meterse Satriano para ganarle al flaco, que viene luego Lalo Ramos, ahí están doblando en el Curbón Saloto, en esta primera parte de la carrera, luego viene el Guni Martínez, ahí están por salir, por primera vez en carrera de esta zona, se escapó un poquito Minervino del resto, ahí vienen, salen todo este grupo de adelante, que se escapó mucho de los demás, ahí vienen, mire qué fila india, impresionante en el comienzo de la carrera, viene Minervino un poquito escapado del resto, vamos a ver si pueden hacer algo por escaparse, y también acercarse al puntero, ahí viene la frenada, y Garrido que quiere acercarse un poco, y el flaco Traverso que viene pegado, y ahí está Satriano, y ahí va el primer Ford, que es la máquina de Lalo Ramos, Daniel. Así es, y por ahora están todos tal cual como largaron Patita Minervino adelante, que se trata de escapar, de llevarse la tercera victoria, aquí en el Autódromo de Buenos Aires del 95, ahí va Carlos Garrido, se mete por adentro, Satriano con el flaco, se van a tocar, se van a rozar, se rozaron, le ganó la posición Emilio Satriano al flaco. Y ahí va saliendo el flaco, coleando el auto, tocando la parte externa, ya están Lalo Ramos detrás del flaco, le peleó Emilio Satriano en lugar, y ahí nomás, se lo ganó casi tocándose o tocándose los autos, quiere ir por afuera Lalo Ramos, para pasarlo al flaco Traverso, vamos a ver, ahí están doblando el flaco que mantiene la posición, y Lalo que mantiene también su lugar, viene pegadito detrás el auto del Gurí Martínez, ahí el Gurí, el Gurí por arriba del piano, por arriba del piano, quiere volver, quiere seguir acelerando Cocho López, que se puso adelante, lo pudo pasar en esa maniobra del Gurí Martínez. Así es, se le descontroló el auto al Gurí Martínez, se aprovechó Cocho López, mientras se escapa en la punta Patita Minervino, con la pelea de los de atrás, ahí lo vemos a Patita, la Diabla que acelera, y ahí va Carlitos Garrido, Emilio Satriano, el flaco Traverso, Lalo Ramos, Cocho López, el Gurí Martínez y Tito Urreta Vizcaya. Dale, Eduardo Nicotra está detenido en boxes. De acuerdo, una lástima para el cordobés, que se detenga tan rápido en el comienzo de la carrera, cuando ahí viene, se quiere venir hacia adelante, Satriano, viene pegadito al auto de Garrido, vamos a ver, no intenta nada por ahora, están en la chicana de Ascari, ahí viene el flaco que bloquea un poquito, porque se quiere venir hacia adelante, y está Lalo Ramos delante de Cocho López, ahí viene todo este grupito, que viene peleando como el de atrás también, ahí está Sanata insertado, dentro de ese grupo, se viene Satriano, se viene Satriano, Satriano que va a intentar, que no puede todavía, porque Garrido cuida bien la cuerda, y mantiene el segundo lugar, Daniel. Van a cumplir la segunda vuelta, cuando Cocho López lo intenta, Lalo Ramos, el Gurí Martínez que se quiere meter, Urreta Vizcaya que lo supera, a Fabiana Cunha, a Minervino, sigue primero, cumple la segunda vuelta, en este momento Garrido está segundo, tercero está Satriano, cuarto, el auto de Juan María Traverso, quinto, Lalo Ramos. Así vienen como usted veía, en esta fila india, cuando se cumplieron dos vueltas de carrera, Recién está comenzando, Fabián Hermoso que se mete por adentro, que le gana Fabián, a la máquina de René Zanata, en la entrada a la S, y ahí vienen los punteros, siempre la intención, siempre la intentona, de Emilio Satriano, de querer pasarlo, a quien va delante de él, a quien está segundo, al de Mar del Plata, Carlos Garrido, y me parece que se le acercaron ahora, al puntero de la carrera, a Daniel, se le acercaron bastante, pero todavía tiene algo de diferencia, como para jugar, Patita Minervino, Garrido está 80, centésimas del puntero, tercero Satriano, a 1,18, cuarto, Traverso, 1,84, quinto, Lalo Ramos, a 3,15, sexto está, Cocho López, séptimo, Lugui Martínez, octavo, Titurreta Vizcaya, noveno, Acuña, décimo, está el Bocha, Ciantini, un décimo, del Barrio, décimo, Hernández, décimo, tercero, Cinelli, cuando hay lucha por los puestos de adelante, ahí está Cocho López, usted vio la maniobra de cómo lo pudo pasar, a Lalo Ramos, se le metió por adentro en la cuerda, y ahí va, intenta hacerlo, Milos, el mismo Satriano, vamos a ver si le alcanza, ahí están, apareados con Garrido, a ver si puede, llegan los dos autos, se van a tocar, se tocaron levemente, tiene que abrirse Garrido, quedó Garrido tercero, pero ahora se mete por adentro y acelera, y ahí van, y el flaco Traverso que se juntó con estos dos autos, y ahí están acelerando, y el caldo gordo, es para Patita Minervino, que escapó un poquito más, de estos tres autos, en la lucha por el segundo puesto, vamos a las posiciones sin diferencia, Daniel, en un instante nada más, cuando ahí van, primero, segundo y tercero, y el cuarto también, el flaco Traverso que se pegó a ese grupo, y ahí van, las máquinas que lo siguen, encabezadas, luego del cuarto, el quinto, es Cocho López, seguido siempre por Lalo Ramos, hasta ahora entonces, los cinco de adelante, todos Chevrolet, Patita Minervino, que se sigue escapando en la punta, con tres vueltas cumplidas, segundo está, espera, espera, se tocaron, se pegaron los autos en la S, me parece que acá va a tener que salir el Pay Car, los autos quedaron muy cruzados, uno es el de Zanata, el otro de Nesfrías, Zanata y Nesfrías, y Pachalate estaba saliendo por atrás, exactamente, se golpearon los autos allí, el auto de Zanata, el auto de Nesfrías, ahí está, mirá, el auto de Zanata que había hecho el trompo, ahí va a venir Nesfrías y le va a pegar, ahí va Nesfrías y le pega, había quedado mirando hacia atrás, el auto de Zanata, vino Nesfrías, y le pegó un tremendo golpe, seguramente va a tener que salir el Pay Car, ahí está la repetición, la repetición, ahí como salvó Bobone, la situación, cuando venía todo el resto tratando de esquivar, a los que habían quedado allí, el golpe fue tremendo, no pudo esquivarlo, y ahí está el momento en que va a salir el Pay Car, y dale, y sale el Pay Car, se ve arrepentido, ahí está en la pista, bueno, de acuerdo, Pay Car entonces, y las máquinas que mantendrán posiciones, hasta que saquen estos autos, y Daniel, hay que llevar tranquilidad a la gente, están ahí atendiendo a los pilotos, debemos salir a Graciela Nicieza, también por sus propios medios, de acuerdo, exactamente, estamos atentos también a lo de radio, a lo de Rivadavia, ahí está, el auto quedando, se habían tocado, probablemente con el auto de Pachalata, Sanata, quedó ahí, y el golpe tremendo, en el costado derecho, el auto de René Sanata, ahí está, la repetición desde otro ángulo, el trompo, no, no se tocaron, el trompo de Sanata, el trompo de Pachalata, que lo vio, y ahí viene, Nesfrías, que no lo ve, y ahí lo golpea, con todo, no lo vio, estaba tapado completamente, por otros dos autos, y entonces de ahí, viene la piña, tremenda, que se produce sobre el auto, que estaba parado, allí sobre la pista, ya vamos a saber, qué sucede, en un instante nada más, allí están atendiendo, a Sanatia, acompañante, esperemos que no pase nada, Graciela Nicieza, estaba con René, sí señor, la vimos bajar, por sus propios medios, salió, fue el del lado de ella, el golpe, pero salió, tranquilamente, después de un rato, de haber estado parado, el auto ahí, bueno, ahí está, el auto de Olmi, que no sé cómo hace, para pasarlo, no sé cómo no se lo llevó puesto, realmente, bueno, ahí va, lo estamos viendo, en cámara lenta, el auto queda, mirando hacia atrás, pero algo cruzado, ahí viene Nesfrías, es el tercer auto, fíjese, totalmente tapado, se abren los otros dos, él no puede esquivarlo, y le pega brutalmente, con todo de frente, bueno, y ahí quedaron, de esta manera los autos, el golpe fue importante, del lado derecho, esperemos que no haya pasado nada, creo que no hay nada demasiado importante, más que el golpe fuerte, que han recibido los automóviles, y probablemente, la acompañante, de René Zanatta, pero, creo que estaban atendiendo allí, no es demasiado, importante el golpe, que pueda haber sufrido, me da la sensación, que el golpe se produce, en la puerta, pero, lo hemos dejado, ahí trasladada, y en la ambulancia, a ver, el auto que queda para no ir, estamos escuchando a la vía, el acompañante, creo de, el acompañante de René, que trasladada, el acompañante de René y René, vamos a la salita, a la salita, ¿están bien los dos? Vamos, voy a subir, a la ambulancia, a ver, dejame pasar, por favor, decime tu nombre, ¿cómo estás? ¿Te da la tranquilidad a la gente? Martín Javier Veloso, no, estoy bien, fue más el impacto del golpe, que otra cosa, pero estoy todo bien, que esté todo tranquilo, que está todo bien. Martín, ¿qué fue lo que viste? Lo único que vi, el auto de René Zanatta, que estaba ocultado, con el despachado, creo. el auto de Pachalá, y el auto de Zanatta parado. Vos sos el acompañante de... Carlos Nefrías. Me voy a sentar acá. Está llegando bien Héctor. Bárbaro, vale. Bueno, es el acompañante de René Zanatta, de Juan Carlos Nefrías, que voy en la ambulancia, para seguir el operativo, con el resto de los pilotos involucrados, en la policía, Cristian, para dar un panorama, de lo que quedó, y lo que desechó, después de que viste, y voy en la ambulancia, a la salita. Quedó, el auto de Nefría, bastante golpeado, con un principio de ingenio, que ya controlaron, hace un ratito, y bueno, a René, lo tenía recostado en el suelo, le pusieron un cuello corto cinco, pero nada más que por control, y quisiéramos después, seguir desde los boxes, y desde la atención médica, a ver cómo sigue todo esto. Los coches quedaron muy dañados, ahora está movilizando, toda la gente de la CTC del sector, para limpiar, y que pueda salir la competencia. Hay mucho aceite también ahí, Cristian, ahora. Sí, está muy sucia, la pista quedó muy sucia, con mucho aceite, y muchos pedazos de auto, te podés imaginar, fue muy fuerte, el golpe de energía, en la puerta derecha, en la parte de adelante, de la puerta derecha, de la máquina de Sarasa. La ciencia de la inciesa, también estaba, pero, está muy bien, nada más que, ya estaba sentada, pero sin ningún tipo de problema. Bueno, ahí está entonces, lo que yo le decía, el golpe es en la parte de adelante, en la parte de adelante de la puerta, y entonces, eso la salvó, a Graciela Niciesa, la acompañante, de René Zanatta. De cualquier manera, el golpe tiene que haber sido importante. Bueno, está todo bien, por suerte, estamos recibiendo entonces, perfectamente, los que nos contaban los muchachos, a través de la transmisión de Rivadavia, que están en el lugar, y siguiendo todos, los detalles, que usted vio, también a través de Canal 13, todo lo que sucedió, en este toque, que obligó, a salir el Payscar, y que, ya, en este momento, van cumpliendo, las máquinas, sin acelerar, sin poder acelerar, y sin poder pasarse, van cumpliendo, ¿cuántas vueltas, Daniel? Ya cumplieron la quinta vuelta, ahora con el Payscar, Minervino primero, segundo, Emilio Satriano, tercero, Carlos Garrido, cuarto, el Flaco Traverso, quinto, Cocho López, sexto, Lalo Ramos, séptimo, el Gurí Martínez, octavo, Tito Urreta Vizcaya, noveno, Acuña, décimo, Ciantini, undécimo, del Barrio, décimo, Cinelli, décimo, tercero, Luis Hernández, décimo, cuarto, Luis Rubén Di Palma, y décimo quinto, Armando Sicale, ahí vemos el auto muy golpeado de Sanata, 10, vamos a boxe, sí, dale. Vas hablando con el gurí, le vas comentando algo, él te pregunta qué pasa, cómo es la situación. No, venimos dialogando y con el, con Daniel, y está todo bien, o sea, estamos haciendo la carrera despacio. Se desconcentra, se distienden los pilotos, también el equipo, ¿no? Con este tema de un pescar. Sí, o sea, todo te da tiempo para pensar las vueltas que están andando, y supuestamente al piloto también. Jorge Trepat. Muy bien, de acuerdo, efectivamente, siguiendo todo lo que va haciendo en estas vueltas, previas a la alargada de nuevo de la carrera, el gurí Martínez, ahí está la policía cuidando la zona, el sector, están limpiando los colaboradores, sigue el pescar adelante, sí, dale, boxe. Aprovechando las circunstancias de pescar, salió Nicotra, y sale ahora José Luis Fernández, que se van a, a incorporar a la fila india. De acuerdo, hace un instante veíamos que estaban cortando parte de la trompa del auto de José Luis Fernández, seguramente algún toque que se produjo en algún momento de la carrera, y para evitar que tocara en algún sector del automóvil. Sí, dale. Me estaba llamando, Roberto. Sí, Adrián, ¿qué dice, Patita? Que está todo bárbaro, que nos quedemos tranquilos. ¿Eso lo dijo en el momento de la carrera, o ya con el pescar? Así se vive en los boxes de Patita Minervino. Se había parado Luisito Hernández, ahí está, saliendo otra vez, había parado Luisito Hernández, en un momento determinado, había parado en la pista, no sé qué habrá pasado, que habría ido a buscar, y ahí está queriendo volver al lugar que tenía, está queriendo volver al lugar que tenía en esta línea, en el momento de que pararon con el pescar. En realidad tenía que haberse quedado, tiene que quedarse donde salió cuando estaba detenido, no puede recuperar, no puede volver a pasar los autos donde había parado. Venía bien Luisito Hernández, mirá en qué posición venía. Vamos a reiterar enseguida las posiciones de la carrera, cuando viene Cinelli con la puerta de su acompañante de la auto abierta, porque se ve que hace mucho calor dentro del habitáculo. ¡Sí, dale! Bueno, ¿qué te dice Carlitos Garrido? No, va a tratar de no perder el ritmo ahora, después del pescar, y tratar de que no se enfríe todo de vuelta. ¿Cómo iba el auto en las primeras vueltas? Que estaba bastante complicado, bastante peleado más que nada. No te entendí. ¿Cómo iba el auto en las primeras vueltas que eran peleadas? No, el auto iba bien, nada más que se pasó un poquito acá en la horquilla y lo pasó Emilio. Bueno, la palabra de la gente del equipo de Carlitos Garrido. Muy bien, vamos a siguiendo al detalle, lo que va pasando en pista, lo que va sucediendo también en los boxes, a través de cada uno de los colaboradores de los pilotos, que están ubicados en las primeras posiciones. Enseguida vamos a tener una posición de la carrera con todos los autos que van en este momento ordenados detrás del pescar. ¿Ya cumplieron cuántas vueltas, Daniel? Ahí van avanzando Emilio, que largó brutalmente tratando de pasarlo a Patita. Ahí va todo el resto de los autos. Las banderas azules agitadas para que traten de pasar lo más limpio posible, pero Patita Minervino conserva bien el primer lugar. No hubo cambios, por lo menos hasta el momento en la punta. Así es, Patita Minervino, que ahora se va a tratar de escapar, porque ahora toda la diferencia que tenía cuando se paró la carrera no sirve de nada. Tiene que volver a acelerar, a escapársele a Emilio Satriano y a Carlitos Garrido, que seguramente se le van a venir encima, como así también el flaco Juan María Traverso, que ya salen del saloto. La única ventaja es que se enfriaron los neumáticos, se enfriaron los frenos, pero esto ha sido para todos. Para todos exactamente igual. Comienza a escaparse como lo hizo en el comienzo de la carrera Minervino nuevamente. Y ahí va la lucha por el segundo puesto. Garrido que quiere volver, Garrido que quiere volver. Ahí está, lo está pasando a Satriano. Qué velocidad tiene el auto de Garrido. Impresionante. Lo pasó a Satriano y ahí está, otra vez en el segundo lugar, Carlos Garrido. Ahí van pasando por la chicana nuevamente. Carlos Garrido es el segundo y ahí viene Patricio. Patricio, perdón, Marquito de Palma decía, cuando ahí tenemos la lucha otra vez. Otra vez Emilio, que se mete por adentro. Se va a querer meter el flaco también. Ahí están doblando el flaco Traverso que se mete por la derecha, que le gana la posición a Garrido. Y ahí está saliendo y acelerando. Y ahora está, a ver, a ver, a ver, a ver. No está definido el tercer lugar. La tercera posición es luchada entre Garrido y el flaco Traverso. Viene bien abierto Garrido. Viene por adentro el flaco Traverso. Me parece que Garrido, Garrido mantiene el tercer lugar. Se le mueve un poco el auto a Juan María Traverso. Tocan ahora la tierra todos los vehículos. Cuando entran a la S del ciervo, Minervino primero. Segundo, Emilio Satriano tercero. Tercero, Garrido se fue abajo. Se fue a la tierra un poquito. Perdió algo de terreno. Lo va a pasar el flaco porque viene con menos revoluciones. Atención, a ver si le alcanza. No, no le alcanzó. No le alcanzó. Tiene que levantar ahora porque viene el curvo Gonzaloto. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Y ahí, ahí va Cocho López acercándose. El Guri Martínez detrás. Pegadito al auto de Lalo Ramos. Y luego pegadito. Viene Tito Retavizcaya, Fabián Acuña y Ciantini. Así es y más atrás Guillermo del Barrio con el Dodge que también trata de avanzar. Ahí va el flaco ahora que lo pasó y me parece que se queda agarrido. Me parece que se queda agarrido porque lo está pasando ahora Cocho López. No, ahora retoma agarrido. Vuelve a agarrar velocidad. Pero perdió la posición con el flaco traverso. Me parece que algún problema tiene agarrido. A ver, ahí están llegando Cocho que se quiere meter. Le quiere ganar agarrido. Se tocó levemente y perdió un poquito de posición. Un poquito de tiempo se quiere meter Lalo Ramos. Ahora quiere intentarlo Lalo. Vamos a ver si lo consigue con Garrido. Ya está en la máquina por la recta opuesta. Ahí trata de cuidar la cuerda Cocho López sobre la máquina de Lalo Ramos. Miren lo que es esto. La lucha espectacular que se va produciendo permanentemente en todos los sectores de la pista. Tito del Conte quedó allí. Pudo sacar el auto. Y ahí viene, tocando la máquina de Lalo Ramos, peleando con Fabián Acuña. Fabián que lo pasa. Fabián que lo pudo pasar. Y ahí, ahí tenemos las modificaciones. Ahí viene. Ahí se queda un poquito ahora. Se queda Lalo. Se queda Lalo Ramos un poco. Va retrasándose. Y ahí viene como queriendo cruzársele a Gurí Martínez. No lo puede llevar el Gurí. Increíble como le cuesta llevarlo en esa zona. Ahí se mete por adentro. El Gurí que debe tener algún problema en una goma. Y se queda. Seguramente tiene un problema en un neumático. Porque se va retrasando la carrera que está planteada con Patita adelante. Con Satriano ubicado en el segundo lugar. Con Garrido que vuelve al ataque aunque de más lejos. Y ahí viene el flaco Traverso y Cocho López. Ahí están pasando los autos. Cumpliendo esta pasada por la zona. Cuando ahí está detenida la máquina. Sí, diciendo de todo. Lalo Ramos abandonando en la última carrera del año. Así es. Mira, Rivino cumplió la vuelta número 9. Siempre adelante. Se trata de seguir escapando. Segundo. Ahí vemos el trompo que decíamos anteriormente. Que tampoco le pegaron de casualidad. Al auto de Tito del Conte. Segundo Satriano. Tercero Traverso. Cuarto Garrido. Quinto Cocho López. Sexto estaba el Gurí Martínez. También se quedó la Lalo Ramos. Así que sexto ahora está Fabián Acuña. Séptimo Tito Urreta Vizcaya. Octavo Ciantini. Noveno Cinelli. Décimo del Barrio. Décimo Hernández. Décimo segundo Di Palma. Décimo tercero Sicale. El flaco Traverso que intenta pasando a Garrido. Llegan a Orquilla. Ahí están llegando. Se mantiene todo exactamente igual. Adelante. Te escucho Roberto. ¿Qué pasó Lalo? Bien como de costumbre. El vivo el Gurí Martínez. Está medio sobredimensionado en esta categoría. Vengo un autazo. Me tiró a la tierra y... Un momento que iba acelerando. Y me hizo romper el diferencial. La palabra de Lalo Ramos. Bueno. De acuerdo. Ahí está la alternativa contada por uno de sus protagonistas. Fidale. Están esperando al Gurí Martínez en los boxes para cambiar un neumático. De acuerdo. Cuando ahí vienen. Ahí vienen las máquinas peleando. De Titurreta Vizcaya. Y de José Ciantini. Se ha avalado máquinas. Cuanta tierra que hay en algunas zonas del circuito. Siempre intentando el flaco Traverso con Garrido. Cocho López que ya está en la succión. Que viene a sumarse a la lucha por esta posición. Cocho López está ubicado en el quinto lugar. Ahí entra el Gurí Martínez con este neumático roto. Luego del toque con Lalo Ramos. Ahí pasaron los punteros. Escapado de estos tres. De estas tres máquinas. Cuando ahí quedó el auto de Duhmic en la zona de la Leca. Cuando ahí para. Ahí se detiene. Ahí está detenido el Gurí Martínez. Vamos a boxe. Ahí estaban trabajando en el sector de boxe. Pero seguimos con la lucha. Que se plantea por esta posición. Por la de Garrido y Traverso. El tercer y cuarto lugar. Y ahí viene Cocho de costado. Intentando mantenerse. Vamos a boxe. ¿Qué pasó, Gurí? Salimos con Lalo de la horquilla. Y bueno, se ve que en el rostro se rompió la goma. ¿Cómo fue el tema? ¿Cómo fue el tema con Lalo? Bueno, salimos acelerando. Y bueno, no levantó y se tocaron. Gurí Martínez. De acuerdo. Ahí viene. Siempre Garrido. Adelante del flaco Traverso. Adelante de Cocho López. Fabián Acuña que intenta acercarse. Ahí está. Cuando el tolo de Duhmic se va. Hace el trompo. Cuando venía detrás Hugo Olmi. Así es, se rozó. Se ve con la máquina de Hugo Olmi. Minervino que cumple la vuelta número 11. Ya más de la mitad de la carrera cumplida. Segundo Emilio Satriano. Dos cuarenta y uno. Tercero está Garrido. A cuatro segundos. Cuarto el flaco Traverso. Quinto Cocho López. Sexto Acuña. Séptimo está Titurreta Vizcaya. Octavo el Goya Ciantini. Luego Cinelli. Hernández del Barrio. Luis Rubén de Palma. Cicale Hermoso y Olmi. Ahí vienen los autos. Se van cumpliendo 11 vueltas entonces de carrera. Usted está viendo las posiciones. El flaco Traverso que vuelve a intentar superarlo. A quien va ubicado hasta el momento en la tercera posición. Ahí viene pegadito, pegadito, pegadito. Ahí viene muy cerca. Vamos a ver ahora en la recta opuesta. A ver si lo puede intentar. Tiene un auto muy rápido. Carlos Garrido. El flaco que viene pegado. Cocho López que también. Salen las tres máquinas. Ahí viene solo viajando. Sobre la recta la máquina de Emilio Satriano. Ubicado en el segundo lugar. Y ahí viene la lucha por el tercer puesto. Los tres muy pegados. Los tres Chevrolet. Se manda por afuera el flaco Traverso. Pero la cuerda la tiene Garrido. Y ahí van llegando con esta diferencia, con esta distancia. Al frenaje para esta curva. Y no hay cambios. No hay modificaciones por lo menos por el momento. La trompa en el auto del flaco está rota. Se mandó el flaco Traverso. Aunque se queda Garrido. Se queda Garrido. Va perdiendo tiempo Garrido. Se va quedando mucho. Se va retrasando. Una lástima. Garrido se quedó en ese momento. Cuando ahí vemos que la pasada de largo del auto 192. Se quedó allí detenido. La de Omar Abaciano. Que por poco le pega a la pista de Mille. Exactamente. Hasta casi allí se fue la máquina de Abaciano. Y cuando tenemos el momento desde el aire. La repetición del momento en que el flaco queriendo pasarlo. Se encuentra con la sorpresa. Que se queda el auto de Garrido. Lo pasan él y Cocho López. Y ahora nada menos que Traverso y Cocho para pelear. Y ahí va Garrido a boxe. Y ahora vamos a saber qué le pasó a Garrido. Cuál fue su problema. Porque venía tercero. Venía bien. Manteniéndose delante de ese grupo. Sí, dale. A ver que hay carro. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En cinco cilindros. Cinco cilindros en el auto de Garrido. En cinco cilindros. El problema de motor entonces. En el auto de Carlos Garrido. Este fue el inconveniente. El flaco se le escapó a Cocho López. Cocho que casi no lo puede llevar allí. Se le pone de costado a la salida del Curbón Saloto. Y ahí va Patita Minervino. Y ahora el flaco se le podrá acercar a Emilio Satriano para sacar el segundo lugar. Vamos a ver con doce vueltas qué dice la computadora, Daniel. Con doce vueltas la computadora dice que este piloto, ese que pasó recién, la Diabla Roja de Patita Minervino, se sigue escapando en la punta y mucho. Cuatro segundos, 82 centésimas, le lleva ya a Emilio Satriano. Tercero está el flaco Traverso a 6'36". Cuarto, Cocho López, quinto Acuña, sexto Urreta. Séptimo Ciantini, octavo Cinelli, noveno del barrio. Y décimo, el loco Di Palma en su mejor carrera desde que está en el TC. Vamos a boxe. Cocho. Espera, 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 se pasó, espera un poquito. Se pasó un poco Patita Minervino en la horquilla. Se pasó un poquito el frenaje de la horquilla. Me parece que tiene un problema en un neumático. Me parece que tiene un problema en una goma Patita Minervino. A ver, vamos a seguirlo el puntero. A ver el puntero, por favor. Se quedó, se quedó, se quedó. Se quedó el puntero. Se quedó Minervino. Patita Minervino lo vimos hacer algo raro al auto cuando frenaba allí en la horquilla. Vimos que no se comportaba bien. Y abandona quien venía dominando la carrera. Y ahora, ahora, hereda en la punta de la carrera, Emilio Satriano. Así es, Patita Minervino venía haciendo un ritmo muy rápido. Demasiado rápido por la ventaja que llevaba. Se quería llevar todo. Y lamentablemente no se pudo llevar nada. Ahí está el humo del motor. Patita y Juanchi Zabaleta que se bajan del auto y no va más. Ahora el puntero se llama Emilio Satriano. Segundo está el flaco Traverso. Tercero Cocho López, los tres Chevrolet. Cuarto está Fabián Acuña. Quinto Urreta Vizcaya. Sexto el Boche Ciantini. Séptimo Cinelli. Octavo del Barrio. Noveno Di Palma. Undécimo Hernández. Décimo segundo Sicale. Décimo tercero Hermoso. Décimo cuarto Fineschi. Ahora sí vamos a volver a boxe. Sí, dale. Eso, Patá. Se empaló. Se rompió el motor. Temperatura, Patá. Problema de temperatura en auto de Patita Minervino González Rouco. De acuerdo, Patita que viene. Evidentemente muy nervioso. Les quieren sacar la gorra. Los muchachos que se acercan. Y entonces, claro, allí se va allá. Se ha subado. Habiendo abandonado en la última carrera del año. Pero llevándose el subcampeonato de la categoría. El subcampeón de Juan María Traverso. A ver qué pasó allí. Ahí se va. Se va Fineschi. De costado. En el pasto. Está volviendo. Ya está volviendo. ¿Cuántas vueltas tenemos? Y las posiciones, Daniel. ¿Van a cumplir cuántas? Cumple la décimo cuarta vuelta. En este momento, Emilio Satriano. Ahí lo hace el puntero. Segundo, Juan María Traverso. Tercer lugar para Cocho López. Cuarto está Fabián Acuña. Quinto, Tito Urreta Iscaya. Sexto está el Bocha Ciantini. Séptimo, Cinelli. Octavo lugar para Guillermo del Barrio. Noveno, Luis Rubén Di Palma. Décimo lugar para Luisito Hernández. Un décimo está Armando Cicale. Décimo segundo, Fabián Hermoso. Décimo tercero, Hugo Olmi. Décimo cuarto, ya está Marquitos Di Palma. Y décimo quinto, Hugo Coutini. De acuerdo, son todos los autos que vimos. Pero atención porque se acerca el flaco. Se acerca Juan María Traverso. Va cortando distancia con Emilio Satriano. Me parece que vamos a tener lucha por la punta. ¿Cuántas vueltas faltan para el final de la carrera, Daniel? Hasta el momento. Siete vueltas para el final. Siete giros le quedan. Ahí está cada vez más cerca. El flaco prácticamente encima. Me parece que va a pasar a la punta. Me parece que va a ser el puntero. Ahí está el campeón de la categoría que lo quiere pasar a Satriano. ¡Lo va a pasar! No puede todavía. A ver ahora el frenaje, sí. Ahí está. Es el nuevo puntero. El flaco Traverso. Pasa a la punta de la carrera muy rápido. Se vino para atrás. Emilio Satriano tiene algún problema. Emilio tiene que tener cuando Paulucci se va con un problema de neumático a Boxes. ¡Sí, vamos! No, Fineski. No, lo que pasa es que patina, empezó a patinar mucho el embrague porque hay una pérdida de aceite en el retail de todo el fin de semana. Tuvimos la misma pérdida, no lo podemos solucionar. La palabra de Oscar Fineski. Viene y seguimos, Marcelo, que hablamos con la gente de Satriano. De acuerdo, ahí van. Ahí están saliendo los dos juntos. ¡Boxes! Ahí vamos a Boxes. Bueno, ¿qué le pasa, Emilio? ¿Tiene alguna merma en el rendimiento? ¿Te avisó algo? No me he avisado nada. ¿Nada de nada? No, no, no. Bueno, no saben nada acá. De acuerdo, ahí van. Ahí van los punteros. Ahí va Satriano intentando otra vez. Intentando volver nuevamente a la punta. Ahí está peleando. ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué perdió tanto? Emilio tenía bastante diferencia cuando pasó en la vuelta anterior. Y prácticamente en un cachito se le vino encima el flaco traverso. Lo pasó por la izquierda. Y ya es el nuevo puntero como lo vimos y como lo estamos viendo nuevamente. Sí, dale. Gustavo Zomi, ahora contame qué dice Cocho López. Aunque está todo muy bien, que está muy tranquilo, que el auto está haciendo todo como lo hizo en la serie. Así que, bueno, estamos esperando la final a ver si no ocurre nada para poder estar en el podio. Gustavo Zomi con el testimonio de lo que dice Cocho López. De acuerdo, cuando la gente de Chevrolet ya va en la búsqueda del sector del podio para festejar el triunfo. Ahí estamos viendo en el box de Cocho López cómo van siguiendo la transmisión de carburando de esta última carrera del año. Ahí lo tenemos. Al puntero, al flaco traverso, al segundo, Emilio Satriano. Los tres primeros con Cocho López ya van llegando a la chicana de Ascari. Ahí viene primero, segundo. A ver si Cocho se acerca ahora a la máquina del segundo. Vamos a ver si lo puede hacer con Emilio. Va perdiendo algo de terreno Emilio Satriano. Se le va escapando el flaco traverso. ¡Vamos! A ver, ¿qué pasó, ña tibia? ¿Qué pasó, Nelson? Se rompió una goma en el frenaje, veníamos con muchos problemas y bueno, se rompió. Nelson, oña tibia. De acuerdo, muchas gracias. Ya estamos otra vez con los punteros que van a cumplir 16 vueltas, 16 circuitos de carrera para estos tres autos, Daniel. A cinco del final, Juan María Traverso, el líder de esta carrera, pasa, cumple la vuelta de 16. Y ahora está a 63 centésimas Emilio Satriano, que pierde algo de terreno. Tercero, Cocho López, a 1.97, también pierde terreno con respecto al flaco. Ahora se le acerca un poco otra vez Emilio Satriano, el flaco traverso. ¡Sí, vamos a boxe! ¿Qué pasó, Veraldi? Ya sé. Terminó como tenía que terminar, con toda la mala suerte, todo el fin de semana. No sé, se cortó la corriente, no sé, te digo, la verdad estoy amargado. Así que vamos a esperar el 96 y que venga un poquito mejor. El sano, Veraldi. Muy bien, de acuerdo, ahí lo tenemos al puntero, en la zona más lejana del circuito, el curvo en Saloto, Emilio Satriano, que trata de mantener el ritmo ahora del flaco traverso para intentar quizás una última posibilidad. Ahí viene Cocho López, ahí viene Cocho. Cuando allí venía el por mejor clasificado, cuarto, Fabián Acuña. Y quinto, Tito Urreta Vizcaya, que si bien no está para pelear los primeros lugares, pero por lo menos está dejando aparentemente la mala racha que tuvo en anteriores carreras. A ver ahora, José Luis Fernández que va doblando, que se va un poquito afuera, totalmente afuera y queda en la leca. Y ahí volvemos con los punteros. Ahí vuelve Emilio al ataque, Daniel. Así es, vamos a ver si intenta Emilio Satriano la próxima vuelta. Ahora cuando lleguen en la horquilla, en la recta opuesta, están acelerando los tres primeros, los tres chivos. Satriano que lo busca por adentro del flaco, le muestra al auto, pero por ahora no puede y tampoco le conviene mucho, porque está muy sucia la parte interna de la horquilla, todavía hay mucho aceite, hay cemento tirado ahora, quizás intentará. Cuando pasan cumpliendo la vuelta, 17 a 4 del final. Ahí está, 4 vueltas, 4 vueltas solamente, otra vez intenta Emilio por afuera. A ver, ahí se mandó, vamos a ver. No le alcanzó, no le alcanzó. No pudo hacerlo por afuera, se tuvo que mantener detrás, lo está apurando el flaco traverso. Y como lo está apurando, y como cambian algunos radios de curva, se viene Cocho López, que se va a integrar a estos dos. Y van a ser tres que van a luchar en estas últimas 4 vueltas, seguramente por la punta. Vamos a ver si esto es factible. El flaco que toma una pequeña diferencia. Pero cuando llegue el momento del furbón saloto, ahí se viene otra vez Emilio. Ya están doblando las tres máquinas, los tres punteros de la carrera que usted está viendo. Saliendo en un momento más del furbón saloto. Vamos a clasificar mientras tanto, Daniel. Traverso adelante, segundo, Satriano, a 48 centésimas. Tercero, Cocho López, a 1.76. Cuarto, Fabián Acuña, a 9.01. Quinto, Tito Urreta Vizcaya, más de 12 segundos. Sexto, el Bocha Ciantini. Séptimo, el auto de Cinelli, cuando se queda, Loco de Palma. Qué lástima, un neumático, cuando venía haciendo una buena tarea. Un neumático le dijo, basta, Loco de Palma. Decíamos entonces, sexto, está el Bocha Ciantini. Séptimo, Cinelli, octavo del barrio, noveno, Hernández. Décimo, Sicali, un décimo hermoso. Décimo, segundo, ahora representando a la familia, Marquito de Palma. Décimo, tercero, Coutini. Décimo, cuarto, Olmi. Y décimo, quinto, Miraldi. De acuerdo, ya tenemos a los punteros, van a ingresar en las últimas tres vueltas de carrera. Los punteros de la competencia doblando casi de coctado el auto del blanco traverso. Sacando la cola el auto en la zona de la horquilla. La aceleración plena ahora sobre la recta principal. Ahí van los tres primeros. Ahí ya pasaron. La aceleración cumplieron 18 vueltas. Tres vueltas les quedan solamente. Tres de esfuerzo quizás para intentar lo último Emilio Satriano. Y para permanecer como varias veces lo hizo en el año Juan María Traverso en la primera posición y llevándose el torneo, el campeonato de 1995. Como lo hizo ya en la penúltima carrera corrida en Punta Indio. El flaco traverso, Emilio Satriano y Cocho López no nos dejan la tranquilidad hasta el final de la carrera porque quizás haya la posibilidad de un último esfuerzo de Emilio para ganar el primer lugar. Quizás también de Cocho que ahí viene. Siempre a una distancia prudencial como para intentar el paso. Ahí vienen. Un poquito más distante quizás en esta vuelta Cocho. Ya vienen sobre la recta. Emilio que ahora perdió un poquitito de terreno. El flaco que quizás está tratando de asegurarse del último triunfo del año. Y así lo demuestran en los tiempos también porque Traverso se le escapó a todo el mundo. Segundo está Satriano a 75 centésimas. Tercero Cocho López a 1, 78. Cuarto Fabián Acuña a 10 segundos, 80 centésimas. Quinto Utito Urreta Vizcacha. Sexto el Bocha Cientini. Séptimo Cinelli, octavo del barrio. Noveno Luis Hernández. Décimo está Armando Sicali y se viene Satriano. Exacto, se quiso meter por adentro. No lo pudo porque el flaco cuidó la cuerda. Ahí están frenando. Miren cómo se mueve la trompa. Ahí están saliendo ya otra vez sobre la recta. Pero Emilio ya lo intentó. Ya lo intentó. Van a entrar en las últimas dos vueltas. Le quedan dos oportunidades más en todos los sectores del circuito. Dos oportunidades más para Emilio Satriano. Ahí va a intentar una vez más. Ahí lo va a intentar por afuera. Lo quiere pasar al flaco. Viene la S, pero ahí no puede. Ahí doble el flaco por el lado de la cuerda de esta primera curva. Y ahí van a doblar en la segunda curva de la S. Y ahí va Cocho López. Que quizás pueda aprovechar. No, quedó un poco más lejos Cocho. Ahí entraron ya. En las dos últimas vueltas vamos a clasificar. Estamos atentos, Daniel. Ahí va Emilio, Emilio por afuera. Le quiere ganar al flaco allí en el Curbón. En el Curbón, en ese lugar no puede llegar a superarlo. Y entonces todavía se mantiene detrás. Dale. Tendrá que intentar antes de la chicana Azcari. Traverso primero, Satriano segundo. Cocho López tercero. Cuarto Acuña. Quinto Urreta. Sí, quinto. Sexto Ciantini. Séptimo Cinelli. Octavo del barrio. Noveno Hernández. Décimo Cicale. Luego Hermoso. Marcos Di Palma. Custini. Miraldi. Y José Luis Gómez. Ya vienen los autos. Vamos a ver ahora. La distancia es aproximadamente la de la vuelta anterior. Ahí Emilio Satriano es cuando puede volver a acercarse al flaco Traverso. Así lo hizo en la vuelta anterior. Vamos a ver. Están frenando. Viene Emilio. Sobre la máquina del flaco se le volvió a acercar. Como lo hizo, pero no tanto como en la vuelta que antecede a esta. Ya está saliendo, peleando el auto. Sale Emilio. El de Chivilco ahí en la búsqueda de la punta. Ahora la frenada para la horquilla. La frenada para la horquilla donde no va a poder. Porque la distancia es importante todavía entre el primero y segundo. No va a poder intentar. Y entonces le va a quedar la última vuelta. Donde pensará en qué lugar intentará Emilio. Si es que puede pasarlo al flaco Traverso. Al que se le va mucho de costado, mucho de cola el auto. Fundamentalmente con Romeo pasar allí en la zona de la horquilla. Y ya los hombres que son responsables de la bajada de bandera. Colunia, qué amarillo. Están allí aguardando para... Miren, miren cómo están ahí. Ahí está. Es Petruccelli y Testa. Los dos aguardando como dos patitos. Para bajar la bandera a los primeros en el final de esa prueba. Ahí vienen. Ya están los dos punteros. A ver qué hacen estos dos. Para conservar el primer lugar. El flaco Traverso. Para ganar la primera posición Emilio Satriano. Ya transitan los dos el Curbón. Ahí siempre anduvo un poquito más el auto del flaco. Que mantiene diferencia. Ya sale sobre la recta en un momento. Ahí va el flaco Traverso. Se le va un poquito de cola el auto. Ahí va Cocho. Ya están en los tres primeros. Ahí viene el flaco habiendo tocado. Pasado por arriba del pianito. Un pianito muy chato. Muy liso. Donde no afecta absolutamente pasar por arriba con el auto. Casi totalmente. Vienen las máquinas. Ya me parece que está resignado al segundo lugar Emilio Satriano. Porque ahora la distancia es más importante. Daniel. Así es. Y además hay que tener en cuenta. Que el flaco Traverso está corriendo con 60 kilos de lastre. Por las cuatro victorias que ganó este año. Que consiguió efectivamente a través de los distintos circuitos. Ahí vienen los punteros. Se acaba la última carrera del año. Termina en el Autódromo de Buenos Aires. Un campeonato exitoso del TC. Y ahí está el campeón. Confirmando sus virtudes. Ahí está doblando. Va a terminar la carrera. Va a ganar Traverso la última carrera del año. Va a ganar. Ganó. Ganó Traverso. Segundo lugar para Satriano. Tercero Cocho. Y la gente que ya no aguanta. Y se arrodilla el paso de los chevroleros hinchas de la marca. Ahí estamos con la clasificación. El mejor por clasificado Fabián Acuña que caminó y progresó en las dos últimas carreras. Y esperemos que el año próximo pueda también pelear por el campeonato. Vamos a las posiciones finales, Daniel. Festival Chivo. Aquí en el Coronación del Turismo Carretera en Buenos Aires. Traverso, Satriano y Cocho López. Los tres primeros. El podio del Turismo Carretera. Cuarto Fabián Acuña. Quinto Urreta Vizcaya. Sexto Cinelli. Séptimo Ciantini. Octavo del Barrio. Noveno Luis Hernández. Décimo lugar para Sicali. Un décimo hermoso. Décimo segundo lugar para Marcos Di Palma. Décimo tercero, Miraldi. Décimo cuarto, Custini. Décimo quinto, José Luis Gómez. Muy bien, ahí están. Ahí están parándose los tres primeros. Había parado el Flaco. Había parado Emilio. Había parado Cocho. Ya vuelven a acelerar. Ahí van. Bastante deteriorada la trompa del auto del Flaco Traverso. El fragor de la lucha en el comienzo de la carrera. Quedó marcado también el auto del Flaco. Ahí va. Ya va ingresando en un momento de vacilidad. De esta manera se prepara, ahora mirando a la cámara los muchachos, ¿eh? Ahí está el podio. Paré de ser el podio aguardando a los pilotos, sí. Veíamos la bandera que está ubicada en el podio donde nombra a Mouras, a Morresi, a Fangio. Todos los ídolos de Chevrolet. Muy bien, ahí están entrando a la zona del parque cerrado, los tres primeros. Vamos a un lugar seguro, ingresa el Flaco Traverso, al mismo lugar donde entran los autos de Fórmula 1 en el gran premio de la categoría. Bueno, ahí están las chicas también participando de este festejo. El podio que se va preparando. Ahí llegó Cocho. Ahí está Fabiana Cuña. Van llegando los primeros. Ya había llegado Emilio Satriano. Y enseguida los vamos a tener allí en el podio. Qué pinta que tiene Petruccelli, Perco, ¿eh? ¿De dónde conseguiste esto? Bueno, este es un diseño especial. Es cierto que revolvés placares. ¿Y encontrás esta ropa? No. Tenemos un bárbaro. Un fabricante amigo que nos fabrica la ropa especialmente para nosotros durante todo el año. Me parece perfecto. Bueno, contale a la audiencia de Carburando qué tenés puesto. Todo el mundo lo ve, pero contale. No te escuché. Contale a la audiencia qué tenés puesto. Todo el mundo lo ve, pero ¿cómo lo llevas? ¿Qué se siente? Es un frá amarillo especialmente buscado para esta fecha y para la última carrera. Ya estaba diseñado. Lo hicieron totalmente nuevo. No es como alguno a veces que están hechos ya. Este no. Esto fue hecho a medida especialmente para... A medida de Petruccelli. A medida de Petruccelli. Bueno, y calorcito no. Bien, liviano. Bien, no. Bien, liviano. No solamente mío, sino de Juan Carlos Testa también. Los dos nos vestimos iguales. Y bueno, muy agradecido a esa gente. La verdad que Romap, la fábrica esta, es maravillosa. No solamente para la CTC, sino para toda la gente que pertenezca al automovilismo. Bueno, dejo el micrófono abierto para escuchar la locura de la gente de Chibbolet. Consuelo Rocco, esperamos a los pilotos. Lo estamos viendo, lo vamos viendo, Andrés, como va subiendo. Hemos seguido todo el recorrido. Ya está prácticamente al lado del podio, ¿eh? Ahí está, va a ingresar. Ahí está prácticamente sobre el podio. En un momento más lo vas a tener ingresando, entrando al flaco Traverso. Ahí al lugar. Vamos al podio. Ahí está Emilio. Dale, dale. Emilio. El último saludo del año y arriba de un podio. Sí, realmente contentísimo. Esto se lo quiero dedicar a todo el equipo, a todas las empresas que han confiado en nosotros. Bueno, lástima que no pudo regalarle lo que yo quería, que era haber ganado la calle. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se enfrió el auto y bueno, se me complica. Cuando ni bien vuelva a salir, después ya es muy difícil superarlo a Juan María. Pero siempre es bueno festejar la última del año acá, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Es una alegría, una alegría bárbara. Así que se lo dedico al equipo y, por supuesto, a todas las empresas que me patrocinan. Emilio Satriano, están los acompañantes. De Arraciati, está Valentini, de Siracusano, pero faltan los pilotos. Ahí viene, a ver, Cocho. Vení, Cochito. Cocho López. Bueno, otro que también festeja a lo grande, la última del año en un podio. Estoy contento. El premio al esfuerzo, con todos los medios que pudimos conseguir, logramos trabajar mucho, muy duro. Y estoy contento de que así haya sido para mí, porque transpiro con mi hijo el automovilismo. Y sobre todo para mi acompañante, para Juanjo, para Zomi, Wilke, Balestrini, todos los chicos que trabajan, o López, muchos. Bueno, la palabra de Cocho López, emocionado en este momento del podio. No lo veo a través. A ver. Ahí va, ahí va. Esperá, está subiendo. Vení, vení, Rubén. Vení, con 17 años, quiero dedicarle este triunfo. Bueno, el ruso Valentini. Ahí va el flaco. Nos quedamos un poquito más atrás, pero no tuvimos problema después para llegar a la... Ahí viene el flaco. ¿Dónde está el flaco? Ahí está, espectacular. Nunca había una cosa igual. Juan, contale todo el país. Contale. Se abraza con Paredes, como siempre. Con Emilio. ¿Qué? Decirle algo a esta gente. Cuidado, cuidado. No, este... La verdad, imagínate. Todo Chevrolet, así que estamos chochos, ¿no? Querías terminar así el campeonato. Sí, sería ideal. Sería ideal. Un año fantástico, Juan. Lo hablábamos antes de largar. El auto no era rápido, pero me ayudó más el chasis, pienso, porque sobre el final... Con el chasis le hacía diferencia Emilio Enzalotto. Era el único lugar, ¿no? Siempre quisiste ganar esta carrera. Sí. Siempre querés ganar, pero este era especial. Eso también, ¿eh? Felicitaciones, Juan. Gracias. Juan María Traverso. El ganador y el campeón. Hemos visto el podio, hemos escuchado a los ganadores. El campeonato mañana, o mejor dicho, el año que viene, los cinco primeros del campeonato.